Con la premisa de que la vida también es cancha, se inauguró una novedosa tienda de ropa urbana deportiva con la mejor selección para jóvenes riders. La idea es que la relación con el look sport no se agota en hacer deporte, sino que se extiende la sensación de sentirse livianos, cómodos y honderos de pies a cabeza. Ball reúne por primera vez en Chile lo más destacado de importantes marcas, creando un espacio basado en movimiento, audacia y vitalidad con las mejores colecciones y tendencias. Así de la mano de la familia fundadora de Bellsport y con una inversión de más de 3 millones de dólares, nace Ball, donde las zapatillas son las protagonistas, combinando con las diferentes colecciones de ropa con propuestas para vestir en toda ocasión. Atención que en nuestras redes sociales estaremos haciendo un concurso navideño para los seguidores de MOL TV.